A nivel de nuestro músculo cardíaco hay un fortalecimiento grande y es la disminución de fuerza que realiza este para bombear sangre a todos nuestros órganos o a cada una de las células que componen nuestro organismo evitando de esta manera poder tener accidentes cardiovasculares en futuros eventos o por la atención laboral. A nivel respiratorio la captación de oxígeno y la liberación de CO2 nos permiten mantener completamente oxigenadas y vitales cada una de las células de nuestro maravilloso organismo. A nivel de nuestro sistema nervioso central las maravillas que la actividad física produce son innumerables, la capacidad de concentración aumenta, nuestra respuesta ante cualquier estímulo es mucho más veloz, es decir, si evidenciamos cada una de las posibilidades o de los beneficios que la actividad física trae para nuestro organismo estaríamos completamente impactados y decididos a iniciar un programa de actividad físico para la mejora de nuestra salud.